Hola, buenos días a todos. Bienvenido en Equipo Tigo. Hoy estamos de nuevo frente a miles de colaboradores de distintas partes del mundo, empezando por Miami hasta Paraguay. Bienvenidos todos, Tigo Guatemala, Tigo El Salvador, Tigo Honduras, Tigo Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Bolivia, Paraguay de nuevo. Bienvenidos nuevamente. Yo sé que algunos están desde la oficina, otros están en casa, otros están en campo. Gracias por conectarse. Aquellos que están en casa, siéntanse con toda libertad de invitar a quien quieran de su familia a escuchar el seminario del día de hoy. El día de hoy el tema es mental y emocionalmente fuertes. Alternativas para crear el estado óptimo. Y mucho gusto, me presento. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Luis Arturo Torres. Yo formo parte del equipo global de recursos humanos. También y junto con los líderes de recursos humanos de las operaciones y el equipo de comunicación corporativa, hemos creado esta serie de seminarios virtuales en respuesta al impacto emocional que está teniendo la crisis global de coronavirus y, bueno, cómo está afectando temporalmente nuestras vidas. Muchas gracias por conectar. Como les decía la vez pasada, el viernes pasado, justo el Comité de Dirección Global de Milicom nos ha pedido tener esta serie de seminarios o diseñarlos a fin de fomentar un bienestar emocional en la comunidad de Tivo. A fin de aprender alternativas para canalizar la atención que está generando la crisis. Vamos a presentar de nuevo herramientas para manejar la ansiedad y la incertidumbre de manera propositiva. Tenemos, hemos diseñado cinco seminarios virtuales que desde el viernes pasado y a partir de las próximas cuatro semanas consecutivas estaremos ofreciendo para toda la comunidad. Son webinars especialmente pensados para para ti, para todos nuestros colaboradores. La idea es encontrar alternativas para lograr agilidad personal hasta lograr resiliencia. Porque queremos que nuestra gente esté mental y emocionalmente fuertes, encontrando alternativas para crear el estado de hecho, de hecho, el día de hoy, justamente el día de hoy vamos a estar enfocados en cómo estar mentalmente listos y para enfrentar la situación, estar físicamente energizados, emocionalmente retados y espiritualmente alineados. Ese es el tema del día de hoy. Les quiero recordar que ustedes pueden hacer preguntas en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, y esas estarán siendo canalizadas a nuestro facilitador. Queremos que esta sea una sección muy, muy interactiva. Entonces, les pedimos que lo usen conforme tengan ustedes ideas o algo que compartir. Lo hagan ahí de manera virtual y se lo estaremos canalizando a Alejandro Molina. De hecho, el día de hoy, de nuevo, el doctor Alejandro Molina, quien aceptó nuestra invitación para colaborar con nosotros, va a estar a cargo del seminario. Y quisiera, a manera de introducción y después ya dejarlos con él, presentarles el siguiente video. Bienvenidos de nuevo. Bueno, queridos amigos, soy Alejandro Molina. Qué gusto estar con ustedes. Una nueva semana. Con ir a todos los países a tener a miles de personas viéndonos a través de esta cámara. Ahora, pues, el siglo XXI ha comenzado y está de lleno para quedarse. Y bueno, como dijo Luis Arturo, el día de hoy vamos a trabajar en los atletas de alto rendimiento cuando tienen que competir. ¿Cuál es la diferencia con atletas como Nadal, Phelps, Messi, Ronaldo? Pues que ellos saben desarrollar el estado óptimo y cada vez que entran a la cancha son capaces de mantenerse en él. Acabo de tener esta semana una llamada de un futbolista mexicano que, bueno, de repente tiene dos partidos buenos y después dos partidos malos. Si queremos que tenga cuatro partidos buenos, ¿cómo lo va a lograr? Con el condicionamiento de la percepción. Y hoy, queridos amigos de Tivo, vamos a estar trabajando en cómo condicionar la percepción. He dividido, como lo hicimos la vez pasada, en cuatro secciones, cuatro secciones nuestro tema. Y en cada sección daré dos técnicas. De tal modo que al final de la reunión tendrás que irte con ocho técnicas concretas, específicas, aterrizadas, que podrás hacer para sentirte un poquito mejor y poder enfrentar de este modo, pues, con más fuerza la situación que estamos viviendo. Les recuerdo nuestra campana para los que son de atención dispersa. E iré poniendo una tarjeta con el tema que estamos dando. Bien, voy a tratar de hablarte de tú, lo voy a intentar la vez pasada, lo dije y no lo logré porque estoy en la computadora. Hoy voy a lograr hablarte de tú, ¿ok? Pon allá a tus hijos, si está el papá o la mamá por ahí, invítenlos porque el tema de hoy es muy puntual. Comenzamos. Entonces, ¿cuál es el primero? Es mentalmente enfocado. Aquí lo tenemos mentalmente enfocado. ¿En qué vamos a trabajar? Miren, si la mente está bien enfocada, nos va a ir mejor. Pero, ¿cuáles son las dos problemáticas que voy a plantear? Primero, los retos. Cuando la mente no funciona, hay dos tipos de problemáticas en tu mente. Una es la mente dispersa, como si fuera un chango que brinca de rama en rama. La mente dispersa, ¿qué genera? Muchísima ansiedad. La mente dispersa es la que durante el día te dice, tienes este pendiente, no le hablaste a la suegra, no pagaste el seguro, no pagaste el seguro, no pagaste esto, y tu mente está dándote cosas y cosas. Hay personas que tratan de manejar eso haciendo post-it y se llenan de post-it por todos lados. Entonces, la mente dispersa hay que aprender a controlarla y no dejarla. Tú puedes controlar eso. ¿Cuál es la segunda problemática que vamos a tratar de enfrentar? Cuando la mente está anclada. ¿Qué significa la mente anclada? Que tienes un problema o un reto y tu mente se queda ahí. Por eso lo sueñas, por eso lo repites en la noche, te despiertas y estás en eso. Y si es un problema interpersonal, todo el tiempo dices, me va a escuchar. Porque me va a escuchar. Bueno, sí que te escuchen a las 11 de la mañana. Es que no se lo he dicho, pero lo va a escuchar porque se lo tengo que decir. Y sigues con el pendiente o con la problemática a resolver. Y podemos decir entonces que tu mente está anclada. ¿Cuáles son las problemáticas? Dispersa generando ansiedad o anclada también generando ansiedad. Mentalmente enfocado, ¿cuál es la propuesta? Todo lo que voy a hablar aquí está basado en técnicas tanto de psicología positiva como de programación neurolingüística. No daré muchos autores porque quiero hablar a la familia, pero que sepa que todo esto tiene una base. Por ejemplo, todo lo de estado óptimo lo aprendí personalmente con Jim Blair, que fue uno de los primeros psicólogos deportivos allá en Florida. Fue los que empezó con los tenistas y demás. Pero bueno, avancemos. ¿Cuál es la propuesta para la atención concentrada? La mirada. La mirada. Ahí está la primera técnica. Dicen los programadores que según en dónde pongas la mirada es hacia dónde estás buscando. Si yo te hago una pregunta y tu mirada va hacia el lado izquierdo, estás buscando en la memoria. Si va hacia el lado derecho, estás imaginando. Si la mirada va hacia abajo, estás introspectando, buscando dentro de ti. Entonces, ¿cuál es la técnica del uso de la mirada? Es buscar un punto fijo. Enclavar la mirada ahí y decir en qué me quiero concentrar. Y mantener la mente concentrada, ¿qué significa? Me quiero concentrar en cosas positivas. Es como cuando tomas un libro y te concentras, estás con la mente enfocada en el libro. Cuando te pones a ver una película que es interesante y estás totalmente enfocado. Cuando estás con tus hijos, uno de los elementos para generar empatía es la vista atenta, las manos atentas. Vamos a aprender a enfocarnos entonces. Ahora, ese poco, ¿por qué digo que lo vas a hacer con la mirada? Estuve buscando los lentes estos que tiene una de mis hijas de realidad virtual para mostrárselos, pero no los encontré. Y es como tú crear tu propia realidad. No dejes que la mirada esté como loca para un lado o para otro. Hay que controlarla. Y vamos a lograr que se centre en lo que Seligman ha llamado el optimismo real. ¿Qué es el optimismo real? ¿Qué está pasando bien en tu casa hoy? ¿Qué estás logrando aprender? Ya lo decíamos la vez pasada en el tema de la gratitud. Para los que sí me vieron la vez pasada, no sé si noten que he cambiado mi corte de pelo. Bueno, ya estaba muy greñudo y mi hija se dio a la tarea en un tutorial de aprender a cortar el pelo. Se lo cortó a su novio, le fue bastante bien. Así que corrí el riesgo y dije, pues me van a ver miles, pero aplícate. Y aquí estoy con el nuevo corte de pelo. ¿Enfocado en qué? En el optimismo real, en lo que está saliendo bien, en lo que conozco de la gente, en lo que me estoy integrando. Simplemente piensa en los nuevos oficios que has aprendido. Ojalá que sí. Ojalá que hayas aprendido de plomería, de electricidad, a barrer, a cómo tallar bien un baño. Que estés aprendiendo nuevas tecnologías en tu computadora, nuevas tendencias. Algunos están aprendiendo a hacer reuniones familiares y a cómo modelarlas de mejor manera. Entonces, el optimismo real es un elemento fundamental. ¿Qué sabemos de psicología positiva? Si alguien me dice, Alex, yo soy pesimista. ¿Y qué? ¿Sabían que el optimismo es aprendido? Es aprendido. Y el pesimismo también. Si tú decides ser pesimista, adelante. Vas a pagar las consecuencias de eso. ¿En qué? En tu fisiología, en las enfermedades que te vas a generar, en lo gordo que le vas a caer a la gente, en lo negativo que van a ser tus respuestas en general. Puedes decidirlo. Para ser optimista hay que decidirlo también. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Poniendo la mirada en las cosas positivas. Enfocando nuestra mente para mantenerla en lo que nos conviene. No dejarla dispersa. No dejarla anclada. Entonces, aquí ya tenemos la primera. Y bueno, acerca de estar mentalmente enfocado, pues vamos a tener una primera pregunta que nos va a llegar desde Costa Rica con Elmer, tratando de ver qué podemos hacer para mantener la mente enfocada. Adelante, Elmer. Hola, Alejandro. Un gusto saludarte. De Costa Rica te viene. Si yo tengo hijos, mi familia, obviamente yo estoy trabajando desde la casa. ¿Cómo nos mantenemos enfocados? O sea, ¿vale la pena decir necesito mi espacio? Sí. Bien, no, por supuesto que tenemos el reto de la familia. Tenemos dos elementos a mantenerte enfocados. Lo primero es crear tu propia atmósfera. Si alguien dice, no, pues yo vivo en una sala y ahí estamos todos. Tus audífonos, tu mente enfocada en la computadora. Y por supuesto, el pedirle a la gente que esté en nuestro entorno que nos dé un poquito el espacio. Si alguien me dice, es que están mis hijos conmigo y yo tengo ocho horas. Bueno, pues tendrás que flexibilizarte en que no vas a poder mantener la atención concentrada todo el tiempo. Pero sí puedes crearte una atmósfera. ¿Cómo se crea la atmósfera? Con música. Los que tienen por ahí una de esas fuentes que te dan un poquito de paz, la puedes poner. Puedes poner incluso aromaterapia, poner algo que huela bien, lo que estás tomando. En fin, crearte una atmósfera. Es decir, ahorita voy a trabajar y recordar que pues no podemos mantener la atención más que por 25 minutos. Dicen algunos, pues 10 de rescanso, volver otra vez. Cada quien sabrá sus ritmos en eso. Tenemos otra pregunta de Mónica. Y aprovecho para saludar a mis amigos de Bolivia porque estuve por allá el año pasado. Fue una experiencia fantástica. Así que, amigos de Bolivia, fue un gusto estar contigo con Bolivia. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Tenemos una pregunta desde Bolivia. ¿Cómo evitamos procrastinar nuestras tareas considerando que al estar en casa es difícil mantenernos enfocados? Ok, el tema de procrastinar y el último final que será, que es cómo vamos a mantener el rigor interno. Y aquí parte de lo que estamos hablando es de crear rutinas. No voy a hablar hoy de la autodisciplina de fondo porque es mi último tema, pero sí la forma son las rutinas, que es levantarte temprano, bañarte, vestirte cómodo, pero también para que vas a trabajar. Rutinas pie a pie. Si lo dejas en la flexibilidad van a procrastinar mucho más fácil. Gracias. Saludos de Nueva Bolivia. Bien, estamos con el segundo tema. Y el segundo tema, ¿cuál es? Damos su atención. Vamos a hablar de físicamente energetizado, físicamente energetizado. Y bueno, lo primero que quiero aclarar es que no se trata de estar fit, ni los voy a poner a hacer abdominales, ni los voy a poner a correr, ni a hacer flexibilidad. No. Vamos a hablar de cómo tu fisiología afecta. Y vamos a aprender dos palabras. Por un lado, vamos a aprender lo que es la plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Cambiarme de un estado a otro. Olvidé decir que pongan atención a esto. Estado tóxico. ¿Y el estado tóxico cuál es? Estoy de malas, que no me concentro, que no me salen las cosas, que tengo flojera, que digo todo esto para qué, que estoy negativo. Ese es el opuesto de lo que estamos planteando. Por eso lo interesante de decirte, sal del estado tóxico, entra en el estado óptimo. Y vamos a aprender dos técnicas físicamente energizados. La primera que les voy a plantear es la postura corporal. Hay muchos estudios, se pueden meter a TED y poner posturas corporales, y van a ver que hay mucho estudio de lo que arroja tu lenguaje no verbal a otros. El mensaje que das a otros en tu lenguaje no verbal, sino lo que quiero ver es el mensaje que te das a ti, a ti mismo. Y si no usas una postura, sabe que estás en un estado diferente, no estás en esa sintonía que estamos buscando. Les voy a poner un reto, ya los quiero hacer ejercitarse, y los que están en grupo, háganlo. Por ejemplo, haz una postura de inseguro. Adoptas, esta pues la aprendí con mi hijo cuando era adolescente. Mi querido, de repente en alguna fiesta, que por algún motivo yo lo podía ver, a distancia, una fiesta familiar, y la inseguridad es andar caminando así. Entonces andas caminando con los brazos cruzados, y esa es una postura de... No estás así ya alucinando, y tu cuerpo sabe que estás de... La noticia, lamento compartirla así, pero es que es didácticamente importantísima. En México, no entra en temas políticos, pero lo sorprendieron saliendo de su tercer informe en esta postura. Aquí tengo la foto, a ver si la logran ver. Una postura que yo le llamo, nadie más. Y entonces, una postura de abatido cuando la tienes, pues no traes tus posturas de poder. ¿Qué significa una postura de poder? Al revés de cuando estás inseguro y estás así, saca el pecho, saca el pecho, siéntete fuerte. Tienes que estar energético, y ahorita tengo que trabajar contigo para que cuando de repente digas, oye, me está costando trabajo, lo puedes activar, ya dijimos, con la mente, pero lo puedes activar con tu fisiología, con tu cuerpo. Vamos con la segunda técnica. La primera es la postura corporal. Entonces, si vas a trabajar, ponte en una postura correcta. Yo me preparo para comunicar con ustedes, tratando de tener una postura firme y una postura alegre. Hay una segunda técnica, esta la verdad yo la inventé. Le llamo el macromovimiento. Pero no, no la inventé, yo más bien la vi en los atletas y le puse nombre, y he estado trabajando con ella. Se las voy a recomendar. Miren, este, ¿qué significa un macromovimiento? Decirle a tu cuerpo. Estar de serte. De estar bien. ¿Cómo sé que a tu cuerpo le tienes tú que hablar? Esto lo podemos ver con los vaqueros. En el caso de México, con los charros, con los gauchos, en fin, dependiendo de la parte en la que estés, pero todos tenemos esto en común. Entonces, para que a nadie se le olvide, me voy a poner mi sombrero, para que nadie olvide esta escena. Y entonces, imagina que un charro, un vaquero va a montar un toro. ¿Ustedes creen que de repente, para montar y jinetear el toro, se sube a él y ya? No, se tiene que preparar, le tiene que decir a su cuerpo, o, hey, ponte listo, vas a montar un toro. Y cuando está a punto de subirse, esto lo he observado en México y en Argentina solamente, pero a ver qué hacen en sus países. Imaginen ustedes al jinete, ya está listo para montar, y le dicen, ya le abro, no, espérame, espérame, porque no está listo el cuerpo, no está en ese estado. ¿Y qué hacen algunos? Por increíble que parecen que se ponen cachetadas en el otro, dame una pum, llámenlo, ok, ahora sí, ábrele. Y entran en el estado y así sale. Ahora yo como investigador, como psicólogo, veo eso y digo, pues yo creo que hay técnicas un poquito más avanzadas que agarrarte a cachetadas para ponerte en el estado de jinetear, de subirte un... ¿Cuál es la técnica? Me quito la imagen de jinete, seguimos. ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? Se llama el macromovimiento. Esto lo he usado con múltiples atletas. ¿Y en qué consiste? Tú tendrás que identificar... ...y sólido que le diga a tu cuerpo, entra en el estado. ¿Cuál es el mío? Se lo voy a compartir y cada quien hará el suyo. Me puedo ver un poco ridículo, pero a mí no me da pena, porque sé, estoy convencido de lo importante que es hacer este macromovimiento. El mío, cuando voy a entrar a escena, ya tengo mi mente enfocada de que estoy aquí, ya estoy en un optimismo realista de que voy a tocar muchos corazones hoy, ya estoy adecuada y después... Y cuando voy a entrar en esa certeza, digo, ¡vamos! A veces toque en el pecho y digo, con todo, ya estamos listos. Y entro en ese estado, que necesito que mi cuerpo esté conmigo. Hay personas que dicen, ¡ay, es que a veces como que siento que mi cuerpo no me obedece! ¡Ah, pues! Ya no comas. Y no te levantas, ya lo veremos esto en los temas de disciplina. Pero por lo pronto, quiero que estés convencido de que puedes hacer una postura de poder, un macromovimiento, y tú le puedes decir a tu cuerpo, ¡ponte en el estado! Si tú dejas a tu cuerpo que reaccione a las noticias, redes sociales, todo lo que dijimos ayer, en esas posturas de abatidos, de tristes, entonces tú puedes condicionar el estado óptimo, ya vimos, por dos caminos, por la mente y por el cuerpo. De aquí vamos a aprender un término más, que es el condicionamiento, la sintonía psicofisiológica es cuando la mente, la emoción y el cuerpo están totalmente alineadas. Y ahí es donde se da este estado óptimo. Entonces, ¿cuáles fueron las técnicas para físicamente energétizado? Uno, cuidar tu postura corporal y procurar siempre poner posturas de poder, de fuerza, sacar el pecho. No es que sea todo el día, ¿no? Pero cuando necesitas esa energía, hay que hablarle a tu cuerpo. Y lo segundo que estamos aprendiendo es hacer ese macromovimiento, que es ese condicionamiento que le dices a tu cuerpo, entra en el estado. ¿Esto quién lo hace? Los tenistas, los futbolistas, los karatekas, los del fútbol americano, todo lo que hemos visto de las jacas en el rugby, son macromovimientos. Nosotros tenemos que aplicarlo como lo hacen los deportistas. Y entonces, bueno, estamos en momento de nuestra segunda bloque de preguntas. Vamos a tener una pregunta de Margarita de Guatemala. Si estás lista, Margarita, adelante. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Tenemos una pregunta de Francisco Villagrán, que nos dice, ¿cómo podríamos identificar que nuestro equipo está en un estado tóxico y cómo podemos apoyarnos? Bueno, no, esto es algo muy sencillo. Ahora nos vamos a estar retando porque en el estado tóxico, ¿qué pasa? Nada funciona bien. Están de malas. Escuchan poco. Nuestras habilidades sociales disminuyen. Nuestra concentración también es baja. No nos parecen las cosas. Nos afectan los pequeños detalles. Nadie está dando un servicio adecuado. Miren, aquí una cosa que es muy interesante, por si alguien estuviera muy enojado y me viera muy positivo y que digan, a mí esto, ¿qué? ¿Qué? Así quiero ser. Miren, al menos tengo que generar en ti la intención. Eso es lo que hace la psicología positiva. Ser mejor. Yo no quiero llegar a mi casa, que lleguen y que escuchen el motor de mi carro y mis hijos digan, ah, guay, ya llegó el loco, escóndanse. No, yo no quiero eso. Yo quiero llegar a mi casa, que escuchen el motor de mi coche y digan, qué buena onda, ya llegó papá. ¿Y qué se va a organizar? ¿Y qué vamos a hacer? Cuando me gusta retar a la gente del estado tóxico, lo digo con toda honestidad, en el estado tóxico, pues llegas a regañar, ponerte de malas, aventar las cosas, a que te atiendan. Cuando tú llegas en el estado, haber trabajado ocho horas y haberte transportado probablemente una, llegas y dices, hola, ya llegó papá. ¿Qué se va a organizar? ¿A quién le hago de cenar? ¿Qué vamos a jugar? ¿A quién le ayudo con la tarea? Ese es el estándar que queremos plantear cuando estás en estado óptimo. Entonces, contestando Margarita a la pregunta, es evidente que los equipos tóxicos están todo el tiempo peleando y desconcentrados y los que entran en el estado fluyen en lo que están haciendo y en lo que comparten. Oye, ¿puedo aplicar esto en las juntas de trabajo en la mañana antes de empezar? Claro. Si ustedes se van a un centro comercial, van a ver que ellos lo hacen. Se juntan, echan su porra, hacen una especie de macromovimiento. ¿Para qué? Para entrar en el estado de dar servicio. Entonces, seguiremos trabajando. Gracias, Margarita. Saludos a Guatemala. Y vamos ahora con el tercer tema. El tercer tema dentro de esto. ¿Cuál es? Llamamos su atención. Campanazo para los que están ahí. Y pasamos la tarjeta emocionalmente retado. Bien. Antes de entrar a esto, tengo una técnica que hago siempre de forma vivencial. Y ayer dije, la voy a hacer a distancia, que siempre ayuda. Los que están en grupo, por favor, vean a su compañero que sí lo haga. Vamos a frotar las manos, por favor. Háganla aunque estén solos. No importa. Esto es para llamar tu atención y concentrarnos. Y te voy a pedir que des dos aplausos. Bien. Debe ser parejo para todos. Vamos a reintentarlo. Solo veo cuatro en pantalla, que son los que están aquí del equipo. Y vamos a dar un aplauso. Perfecto. Muy bien. Esto sirve para activarte nuevamente y tenerte aquí. Y vamos con la tercera categoría de estado óptimo. Y es estar emocionalmente retado. Que la emocionalidad vaya acorde a la situación que estás viviendo. Cuando la emocionalidad no es acorde a lo que vives, ¿qué pasa? Qué bueno. Mentalmente estás enfocado, pero emocionalmente estás enojado. O emocionalmente... Hay... Hay... Hay...